Una botella de plástico. Un láser se puede explicar perfectamente. En el taller nos repartimos el trabajo entre los compañeros. Uno haciendo los agujeros a la botella, otro haciendo los... los planos y otro envolviendo la panangana para que sea más oscura y se vea mejor la luz. Junto a todo lo realizamos y empezamos a formar lo realizado en el taller. Al raíz que había mucha luz y tuvimos que ir a un lugar completamente oscuro y vimos que nuestro proyecto funcionaba viendo como rebotaban las señales de luz por dentro del chorro de agua hasta llegar a donde estaba el chorro. Muy bien. Bueno. Los materiales. A ver, escribís un poquito de los materiales. Esto es agua con jabón y... ¿Un momento? ¿Para qué? ¿Para que desmontara más la luz al pasar? ¿Explicarte más? ¿Y la luz? ¿La fuente de luz de dónde la sacáis? Un láser. Un láser. ¿Y con el láser qué hacéis? Lo posicionamos con esto y que apunte hacia el agujero de la botella. Ajá. Y mediante un agujero que tiene la botella va cayendo la agua. Y el agua que va cayendo baja también con el láser, la luz, por la reflexión y eso. ¿Os lo creéis? Sí. ¿Os lo creéis porque lo habéis visto? Los que lo habéis visto. Pero los demás igual. Es decir, con una botella, hacer fibra óptica. Bueno, como aquí no lo podemos, no podemos hacer el experimento. Vale, es que recaso. Vamos a verlo en el vídeo. Gracias. Gracias.